Bueno, lo creamos con mi socia, Andrea Laguna, es colombiana. Empezamos haciendo un evento que al final se convirtió en una plataforma para brindar oportunidad a nuevos talentos en todo el mundo. La gente se inscribe, va a ser digital, solamente la final la vamos a hacer en vivo. Se inscriben a través de la página web brightblackfashion.com. Tienen que enviarnos tres videos, trabajar con el material que tienen y los vamos preseleccionando. Les vamos dando retos en el camino, o sea, al pasar de las semanas, para que ellos vayan cumpliendo con las pautas que los jurados oponen para seleccionarlos para la final, que va a ser en el mes de junio en Dubái. La plataforma es para todo el mundo, ¿sí? La hemos hecho libre, o sea, sin cobro, básicamente para eso, porque queremos darle una oportunidad a todo el mundo. En este momento tenemos la plataforma Fashion, la que viene, que es la musical, y en la Fashion tenemos cuatro categorías específicas. Fotógrafos, modelos, maquilladores y diseñadores de moda, todos talentos emergentes. No tenemos ningún tipo de parámetros, no ponemos ni estatura para las modelos, ni tiene que ser más flaca, más alta, más baja. No, no, no. Todos los que puedan mostrar un talento pueden participar con nosotros. Eso depende cada semana de los retos que van poniendo los jurados, pero casi todos los retos que se les van dando, ellos tienen los materiales en la mano. Eso es otra de las cosas que nosotros evaluamos un montón, que no depende de tan material, o sea, el material de tan profesional que yo puedas tener, sino de las ganas que tú quieres de mostrar tu talento y de participar y de ganar por una oportunidad de trabajo, ¿no? Puedes hacer cosas muy, muy lindas y muy importantes con muy poco. Nosotros les vamos a dar un contrato de trabajo por un año en cada categoría, con empresas de renombre para trabajar en Medio Oriente, Dubai o en Milano. Porque sabemos que la moda está en Milano, ¿no? En Milán. Pero igualmente, no solamente el premio es para las personas que llegan a la final, sino que todos los que vayan mostrando su talento en el camino van a tener la oportunidad de ser vistos por grandes empresarios y gente que esté buscando nuevos talentos dentro del mundo fashion. Ok, Bright Black Fashion es el Instagram y la página web brightblackfashion.com, que es donde ellos se pueden inscribir. Hola, soy Alicia y los estoy invitando a que se inscriban en la nueva plataforma digital de Bright Black Fashion para todos los talentos fashion. Un saludo para Vox Move. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!